Efectivamente falta mucho conocimiento de nuestra población, hemos desde hombro a hombro hecho varias campañas masivas en otros medios de comunicación y ustedes también están colaborando hoy día difundiendo ese tipo de cosas. Así es, se encuentra aquí en los estudios centrales de Exitoso a Juan Manuel Arribas, fundador y director ejecutivo de Hombro a Hombro, que nos va a enseñar a todos aquí en Exitoso, pero también nos es en su casa, que hacer en un sismo de un alto nivel como de 9 grados, por ejemplo. Bienvenido señor Arribas, con tu gusto. Muchas gracias. ¿Cuál es su primera conclusión cuando usted ve una región que no participa? La gente que participa poco, los conductores que comienzan a tocar el clasón para que termine y el simulacro. ¿Qué siente usted cómo ve eso? Es una impotencia muy grande. Yo quiero reconocer el enorme trabajo que viene haciendo el Instituto Nacional de Defensa Civil, que ha hecho un excelente trabajo el día de hoy en organizar el simulacro, con la participación de las Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Nacional. Sin embargo, no veo mayor participación de la población. El objetivo es que la población participe. Y nuestra gente todavía no logra entender que cuando ocurra un terremoto de esta naturaleza, como el que se espera en la costa central del Perú de 8.8, no va a haber policías, no va a haber ejército, no va a haber bomberos. Cada familia va a tener que valerse por sí misma. Y estas son las oportunidades para entrenarse para ese momento que sí o sí va a llegar. Eso mismo queremos preguntarle. Es un 50-50. El gobierno, Indesi, está poniendo de su parte, pero si la población no participa. El simulacro pasado, solo el 10% de la población participó. No sé cuáles son las cifras, supongo que luego tendremos un balance. Pero, ¿cuán peligroso es para una familia no estar preparada? ¿Qué podría pasar? Como usted me explicaba. Nuestros científicos son bien claros. El terremoto no te mata. Si te agarra el terremoto en el medio de una cancha de fútbol, no te va a pasar nada. Lo que te puede herir y matar incluso son las cosas que te pueden caer encima. O que te caiga por las escaleras de tu desesperación por no saber evacuar. O porque estás saliendo corriendo, no te das cuenta que hay un mueble cruzado de lado a lado porque no hay luz. Apenas viene un terremoto de esta naturaleza, se va la luz. Tú sales corriendo y te chancas la cabeza. Entonces, eso lo que hay que hacer es mirar alrededor, mirar qué es lo que te rodea tu casa principalmente. Y comenzar a ajustar ciertas zonas para evitar que eso te caiga encima. Y definir dentro de tu casa una zona segura. Eso es muy importante porque ante un 8.8 no vas a poder movilizarte. No vas a poder caminar normalmente. No puedes caminar. Es difícil mantenerse parado incluso. Por lo tanto, tienes que tener una zona de seguridad en tu casa en la que tú puedas agacharte, cubrirte la cabeza y esperar que pase el sismo y luego evacúas. Ahora, yo quiero recordar a la población que puede participar, que puede llamar al 251-9422 y al 467-4499. Hay un mito. Bueno, hay varios mitos que dicen, bueno, como hay sismos y como hay pequeños temblores, se va desfogando energía y no sufriremos este gran terremoto de 8.8. Según el IGP, eso es correcto. Mientras haya desfogue, vas eliminando energía. Pero el tema es cuánta energía se ha acumulado desde 1746, que fue el último gran sismo en Lima. Según INDES y el IGP, me parece haberlos escuchado en algún momento, que todo lo que se ha producido en sismos en esta costa central del Perú es alrededor del 20 o 25% de la energía acumulada. Por lo tanto, queda todavía una enorme cantidad de energía por liberarse en la zona central del Perú, que es donde se le llama esta zona del silencio sísmico. Señor Rivas, permítame rápidamente ir con nuestra compañera Jacqueline Mesa, que se encuentra en estos momentos con el ministro de Defensa, hablando precisamente sobre el tema del sismo. Contigo, Jacqueline, te escuchamos. ¡Exitosa! Así es, Pedro Cateusca, en estos momentos el ministro de Defensa, Daniel Barragán, está dando un balance de lo que ha sido este tercer simulacro multínsito. Tanto el ministro de Salud, como el ministro de la Mujer, tenemos carpas y una serie de... Ahora, en cuanto al saliendo un momento de simulacro que hoy se ha realizado, me gustaría saber su opinión frente a esta denuncia constitucional que tiene el presidente de la República, que hoy iba a ser sustentada contra el sistema de la paz. ¿Y cuál es la posición de usted frente a esa denuncia que se viene a formular en el Congreso de la República? Bueno, no somos respetuosos de lo que sucede en el Congreso de la República, pero hoy día quiero conversar sobre este tema y creo que es importante para la población y por lo cual nos vamos a tener... Ministro, 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 ministro... Ministro, 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 ministro. En estos momentos el ministro ya ha dado un balance y ya se está retirando con el personal de seguridad y también de la municipalidad, así como de los bomberos. El ministro lo que ha precisado es que en un eventual sismo podrían haber 2.000 fallecidos a nivel nacional. Pedro Catiusco, una cifra que preocupa bastante ante un eventual sismo de gran magnitud en el país, en parte de la región de Lima. Ahora, precisar también que en estos momentos están, parte de los vecinos también están dando arengas, pues administro su salida. Ya no ha querido tampoco hablar de temas de coyuntura. Y en estos momentos también ya los vecinos están pasando a retirarse también a sus viviendas. Todavía aquí continúa el personal de los bomberos, así como de Indes y Defensa Civil, quienes están también ya retirando a los vecinos de esta zona. Sí, sí, Pedro. Jacqueline, ¿y el ministro Barragán ha dado alguna cifra de cuánta es la proporción de población que ha participado en el simulacro el día de hoy? ¡Exitosa! No, lo que ha precisado ha sido de la cantidad de muertos y del despliegue que se ha podido dar. Como reiteramos, ha sido una cifra de 2.000 muertos que podrían haber en un eventual sismo. Y también habló del Sismate, que es el sistema que se utiliza ahora para este tipo de casos. Él no ha dado exactamente las cifras a nivel nacional todavía de lo que podría suceder en todo el país ante los desastres naturales. Bien, Jacqueline, gracias por la información. Vamos a poder contrastarlo con nuestro invitado, Juan Manuel Arribas. El ministro de Defensa, señora Arribas, ha dicho que podría ocurrir en un sismo un total de 2.000 fallecidos a nivel nacional. Si es que no estamos preparados, ¿cuál es su balance? La autoridad dice 2.000, todos los estudios del mismo INDEC y del mismo IGP mencionan que en un sismo de 8.8 seguido de tsunami habrían poco más de 100.000 muertos en Lima. Estamos bien lejos de la cifra que tiene el ministro. Entonces, ¿cuál es la proyección que hace el ministro? No lo quiero confrontar con él, pero lo que quiero saber es cómo es que utilizan otras entidades la proyección de víctimas mortales que podría darse frente a las cifras que el ministro dijo el día de hoy. No tengo idea. Yo me diseño a los documentos formales que tienen nuestras instituciones y es que 2.000 muertos para un terremoto de 8.8 a 60 kilómetros al frente de Lima es bien poco. Bueno, y esperemos que en las siguientes horas tengamos un balance de cuánto es la población que ha participado para poder conocer si realmente el peruano está buscando informarse y poder ser parte de este simulacro. Yo quiero ir pues con los consejos prácticos. Esta campaña que nos da Indesi habla del plan familiar. ¿Cómo debe ser el plan familiar? Efectivamente, Indesi es el ente rector del plan familiar y consiste en cinco etapas. En realidad cuatro, nosotros le hemos aumentado una quinta. La primera es tu casa, tu entorno familiar, tu casa. Es tienes que identificar cuáles son las zonas peligrosas de tu casa, objetos peligrosos que pueden caerse encima tuyo o que pueden imposibilitar que puedas tú evacuar tu casa. Los vidrios, los muebles, los adornos, la maceta de la abuela, la lámpara de la abuela, cosas que pueden caerse encima tuyo. Tienes que identificar una zona segura para que en caso ya no puedas evacuar, porque el movimiento es demasiado fuerte, puedas quedarte tú y los tuyos en una zona segura, protegerte la cabeza y esperar que pase el sismo para evacuar después. Tienes que tener una ruta de evacuación para saber por dónde vas a salir, etcétera, etcétera. Todo lo que es dentro de tu casa. Básicamente, mirar a tu alrededor y ver qué cosas te pueden caer encima. Claro, perdóname que le interrumpa en ese punto, porque eso es cierto lo que menciona usted, pero también una realidad que nos muestra de que hay poca información que le dan a las familias sobre cómo saber identificar esas zonas seguras. Si tengo, por ejemplo, cerca mamparas. O los racks, ¿no? O la televisión. Claro, si hay lámparas con lantes, el tipo de edificio. No me dicen cómo identificar, solo a mí se identifica, pero ¿cómo lo hago? Tienes que tener mucho sentido común, ver qué cosas se te pueden caer encima, lo que pueda caerse encima, lo aseguras, lo empotras, lo aseguras con algún tipo de refuerzo. Puedes pedirle apoyo a algún familiar que sea un albañil o alguien que sepa construir o un obrero que sepa algo que tenga cierto criterio. Si tienes una casa formal, puedes ver dónde están las vigas y las columnas para saber cuál es una zona segura. Incluso golpeando tu pared puedes sentir diferentes tonos del golpe que te dicen en qué parte hay columna y en qué parte no. E incluso podrían solicitar una visita de defensa civil de la municipalidad que tienen la obligación legal de venir a tu casa y ayudarte a definir una zona segura. Ese es un buen dato. Pero que pocos lo hacen, pero es una posibilidad, ¿no? Ahora, si hay un sismo, yo me quedo en mi zona segura junto con mi familia, nos quedamos enterrados. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo mantenemos la calma? Disculpenme, he hablado solo del primer paso. Ah, ok, ok, siga, por favor. Luego de eso, que evacúas tu casa, ¿qué haces afuera? Entonces tienes que identificar, igual que dentro de tu casa, fuera de tu casa, cuáles son las zonas peligrosas del barrio. Las estaciones de gasolina son muy peligrosas porque pueden haber incendios. Suelen haber incendios muy fuertes después de terremotos grandes en las gasolineras. Edificios altos, monumentos, cables de luz, conglomerado de cables que pueden ser peligrosos, etc. Y tienes que identificar, así como dentro de tu casa tienes tu zona segura, tienes que identificar en el barrio cuál es tu punto de encuentro familiar o zona segura del barrio. O sea, tu familia ya debe saber que si ocurre un terremoto de gran magnitud, en el parque que está a cuatro cuadras de tu casa, al pie del monumento, ahí se encuentran. O al pie del árbol mayor, no sé. ¿Me entiendes? O sea, punto de encuentro familiar en el barrio. Tercer paso, tu combo de supervivencia. Todo el mundo habla de la mochila, la mochila, la mochila. No solamente es la mochila. La mochila te ayuda los primeros dos días. Pero después tienes que tener algo que te sostenga una o dos semanas. Y eso se le llama la caja de reserva. Tú tienes que tener una mochila en tu casa si son dos personas. Si son cuatro personas, tienes que tener dos mochilas. Es una mochila para dos personas. Y además una caja que te pueda servir para después. Cuarto paso es el protocolo familiar. Tú te encargas de tu abuelita que tiene 90 años. Tú te encargas de tu hijo menor. Tu hijo mayor se encarga de abrir la puerta y mantenerla abierta. Y las mochilas. ¿Quién se encarga de la mochila? Incluso hasta quién ve la mascota. Ese es el cuarto punto. Un protocolo familiar para saber quién se encarga de qué. Y el quinto punto es promover que estas cosas sencillas que les he mencionado, sencillas entre comillas, pueda difundirse al vecino, al que está arriba, al que está abajo. Compartirla. Compartirla. Porque si todos están mejor preparados, es mucho mejor para enfrentar en comunidad un desastre. Ahora, usted nos dice el tema de la caja, del combo de emergencia, además de la mochila. Que tiene implementos básicos para dos personas, con los ciertos fiambres, comida fría, galleta, algún enlatado. Agua. Eso en la mochila. Pero en esta caja que usted menciona, ¿qué tendríamos que incorporar? Mochila primero. Agua, agua, agua. En la caja de reserva, agua, agua, agua. Porque las cañerías se van a romper. No vamos a tener agua. Lima es la segunda ciudad más grande del planeta en medio de un desierto. Después del Cairo. Ropa de abrigo para las noches. Hoyas. Comida no perecible. O sea, enlatados. Que te permitan consumir proteína, que te permita mantenerte. Si alguno de ustedes es diabético o tiene alguna enfermedad específica, tener la medicina exclusiva. Porque te descompensas en una diabetes y la traviata. ¿Entiendes? Entonces, tienes que tener la medicina que necesites. Si tienes niños, la comida para el niño. Si tienes mascotas, la correa para el perro. Básico. Tienes que tener bajo control a tus mascotas. Si tienes problemas de vista, tus lentes. ¿Qué lentes pones en tu caja de reserva? Pues el lente anterior al actual que tienes. Porque no va a ser perfecto con la medida, pero sí te va a ayudar. Radio con pilas. Las pilas por separado. Una navaja multiuso siempre es muy bien, es súper útil. Si es posible tener tus cajas de energía, esos box de energía que te permiten recargar teléfonos varias veces. Si es posible un cargador solar de teléfonos sería muy importante. Cosas que tú sepas que vas a necesitar para un par de semanas. Muy bien, vamos a brindar los números telefónicos 251-9422 y 467-4499. Y como yo le comentaba, ¿qué pasa si estoy en la calle? Si estoy en mi carro, en el transporte público y todo comienza a caer. Bueno, ahí lo primero es no moverte, no salir despavorida. Tranquilidad antes que todo. O sea, mantener la calma. Y si estás dentro de un bus o dentro de un transporte público, dentro de un carro, estás seguro. Si tienes cosas encima, pues te mueves un poquito. Hay que tener mucho cuidado porque la gente se vuelve muy nerviosa en el transporte y suele ir a 200 kilómetros por hora cuando no lo debe hacer. Me ha pasado eso en un sismo que me agarró en el tren. Y la gente comenzó a gritar desesperada y quería abrir la puerta a empujones. Y el operario del tren tuvo que advertir que está en la zona más segura que intentar salir. Entonces la gente no sabe que los vehículos muchas veces son las zonas más seguras para poder enfrentar un sismo. Estás de alguna manera con una gran resistencia con las llantas. Las llantas se aseguran mucho, pero si es que no tienes nada encima, estás muy seguro. Tenemos una comunicación, la de Diverto, que nos llama desde La Molina. Hola, Diverto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, respecto al cálculo de fallecidos con un sismo de 8.8. El señor que está participando dice que aproximadamente serán 100.000. Y el ministro de Defensa dice que serán 2.000. En realidad son cálculos un poco arbitrarios ambos, ¿no? Pero lo que sí sé es que con respecto al sismo en el año 1970, nos hemos mejorado muy significativamente. Primero, se cambió la calidad del acero en construcción, cambiando su resistencia a la tracción de 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso fue un gran avance. Segundo, se cambió el Reglamento Nacional de Construcciones, donde se meten los criterios de la ingeniería antifísmica. Entonces, yo creo que si bien es cierto, en el sismo del año 70 hubo unos 70.000 muertos, si se produjera en estos momentos un sismo de la misma magnitud en el mismo sitio, estoy seguro que menos de 10.000 serían los cantidos muertos. O sea, hemos mejorado. Ahora, el año 1980, el doctor Brady, el norteamericano, hizo un pronóstico de que iba a haber un sismo de grado 9 el año 81 de junio. Entonces, el Comité Científico de Defensa Civil de esa época, en un sismo de grado 9, se pronosticaba una cantidad de muertos que llegaba a 50.000. Sin embargo, yo pienso que en estos momentos, gracias a los avances de la ingeniería antifísmica y las construcciones que se vienen realizando ya desde hace varias décadas, no creo que haya muchos muertos. Bien, gracias, Ediberto. Ediberto, gracias. Por favor, ¿cuál es su réplica? Sí, es verdad. La norma de la construcción en el Perú, es correcto lo que dice el señor, es muy avanzada en términos de resistencia. El problema es que tenemos un 75% de construcciones informales en el país y también hay muchas construcciones anteriores a los 70. La norma en papel mojado en tinta no te garantiza el cumplimiento. Así es, y la cifra que yo he dado es un documento formal de nuestras autoridades científicas que proyectan esa cantidad de muertes, lamentablemente. Hay una llamada, Rita de Jesús María. Rita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Mi llamada era porque los planes de emergencia para controlar, bueno, después de un sismo, no llegan hasta los usuarios porque, por ejemplo, yo vivo en un edificio que es antiguo, debe tener sus 40 años, antigüedad o 30. Y aquí no, desconocemos a dónde ir, a dónde ubicarlos, después de que se caigan todos los edificios o no, a dónde nos vamos a ubicar, nadie nos ha dicho nada. Gracias. En ese plan no lo conocemos. Gracias, Rita. Qué valioso tu comentario. Efectivamente, el tema también es que podrían entrar a la página web de INDECI y ahí sale todo el plan familiar completito con todas las recomendaciones. Igual pueden entrar a hombro a hombro nuestra organización y pueden encontrar también el plan familiar. Y efectivamente falta mucho conocimiento de nuestra población. Hemos, desde hombro a hombro, hecho varias campañas masivas en otros medios de comunicación y ustedes también están colaborando hoy día, difundiendo ese tipo de cosas. O sea, si es que hay ese interés tan importante, lo cual felicito al oyente o al oyente, por favor, ingresen al ente rector de esto que es nuestro INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Busquen plan familiar y ahí van a encontrar un montón de información muy valiosa. Juan Manuel, para cerrar, por mi parte, brevemente, ¿qué hacer si vivo en el piso 10, 12, 15, 18? ¿Qué hago? A las oficinas, ¿no? Las escaleras, hasta bajar va a ser imposible. El ascensor es imposible usarlo. No lo reformo. No lo vas a usar. ¿Qué hago? Recuerden nuevamente que en un sismo de 8.899, 2, que es lo que se espera, nadie puede decir cuándo va a ocurrir. Nadie. Solamente se sabe que va a ocurrir. No vas a poder movilizarte. Así vivas en una primera planta, en un primer piso. Por lo tanto, tienes que identificar tu zona segura en tu casa, en tu departamento, en tu oficina, en la radio. Y ahí es donde van a tener que esperar a que pase el sismo. La prioridad siempre es evacuar. Si puedes evacuar, comienza el movimiento y puedes evacuar, excelente. Pero si ya te agarra el sismo grande, es muy difícil movilizarte. Tienes que zambullirte, entrar, tirarte, rampar hasta tu zona de seguridad dentro de tu casa para esperar a que pase y luego evacúes. Si estás en un piso 14, con mayor razón. Nunca tomar las escaleras, nunca entrar al ascensor. Más bien, la zona alrededor del ascensor suelen ser las zonas seguras en las construcciones porque hay mucho fierro alrededor de ello.